Asambleísta Margelly Váscones. Señor Presidente, compañeros y compañeras asambleístas. De la misma manera como ya lo ha manifestado mi compañera Dora Aguirre, en la mesa se hicieron dos puntualizaciones para proponer el archivo de este proyecto de ley. Bien, la primera puntualización, señor Presidente, fue que cuando tanto Guillermina Cruz como Margelly Váscones, que ahora pertenecemos a esta Comisión de Participación Ciudadana, antes éramos parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Y en esa Comisión de Gobiernos Autónomos se debatieron las reformas propuestas ya por el asambleísta Víctor Quirola. El proyecto de ley del asambleísta Quirola no llegó a la mesa de gobiernos autónomos y por eso no fue tratado conjuntamente con los otros proyectos de ley que sí llegaron. Es así que con fecha 13 de febrero y con fecha 21 y 23 de marzo respectivamente, se hizo tanto el análisis para primer debate y para segundo debate de las reformas a la ley electoral, señor Presidente, y con fecha miércoles 11 de mayo del 2011, estas reformas ya fueron publicadas en el registro oficial. En base a esas consideraciones, mal podría este Pleno dejar que pase tanto en primer debate o en segundo debate aquellas reformas que ya fueron hechas por el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobadas y publicadas en el registro oficial como ya lo mencioné anteriormente. En segundo lugar, la otra apreciación que se tuvo, que no tiene nada que ver con las otras reformas que se hicieron al Código de la Democracia, ya que los tiempos de presentar las otras reformas fueron otros y si mal no recuerdo, fue el año pasado que se debatió en primero y segundo debate y que se presentaron las reformas para el Código de la Democracia y la Constitución claramente señala que se prohíbe realizar reformas legales. Hay un principio para realizar estas reformas legales y el principio para realizar las reformas legales, como lo establece la misma Constitución, para hacer una ley hay un principio y hay un fin, hay un camino a seguir. Y el principio para hacer las reformas del Código de la Democracia que se hicieron anteriormente propuestas por la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, se presentaron para ser debatidas en el Pleno de la Asamblea Nacional en el año pasado, es decir, en el año 2011. Estas reformas que estábamos pidiendo el archivo, porque yo estoy a favor del informe de mayoría que presentó la Mesa, están siendo presentadas en el 2012. Así que no tratemos de confundirla una cosa con la otra y empecemos a ser más coherentes y empecemos a votar por el archivo, porque yo apoyo esa moción y le pido al Pleno que seamos coherentes en ese sentido, ya que mal podríamos estar perdiendo el tiempo tratando reformas que ya se hicieron y que constan y que están vigentes y publicadas en el registro oficial correspondiente. Así que rechazo los comentarios de que quienes firmamos este archivo, de estas reformas, de este proyecto de ley, estemos de acuerdo con los comentarios que han dicho que debemos de estar de acuerdo con el tratamiento que se le dieron a las otras reformas del Código de la Democracia que fueron presentados en el año 2011, no en el año 2012, señor Presidente. Por lo tanto, apoyo el archivo de este proyecto de ley, ya que vuelvo y repito, no podemos tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional lo que ya fue tratado y está plenamente vigente y publicado en el registro oficial. Muchísimas gracias, señor Presidente.